De nuevo, una vez más, el imperialismo este 15 de noviembre vuelve a acosar a Cuba. No le vale con el bloqueo criminal que mantiene contra la isla desde hace más de 60 años. No le vale con las 243 medidas que Trump aplicó a ese bloqueo para seguir impidiendo el desarrollo vital de los cubanos y de las cubanas. Por eso, hago un llamamiento a la Solidaridad Internacional para que este 15 de noviembre salgamos a las calles a demostrar que Cuba no está sola a protestar contra ese criminal bloqueo y a exigir el levantamiento de esas medidas coercitivas y a apoyar al gobierno cubano, al pueblo cubano y a su presidente Díaz-Canel. Cuba no está sola. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba 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 Te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba 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 ¡Gracias!